Nunca creí que iba a terminar llorando viendo la película de Garfield. Ok, a lo mejor mis Daddy Issues tienen algo que ver, pero genuinamente, la película se me hizo hermosa. Todavía no han salido muchas películas animadas este año, pero sin duda alguna, al momento, para mí Garfield lidera la lista. Si hay un Garfield que yo llegué a conocer, es el de los 80s, 90s. Llegué a ver Garfield y sus amigos en muchas ocasiones cuando lo pasaban temprano, en Canal 5. Esas épocas, cuando en la mañana pasaban caricaturas viejas. Y bueno, aparte de eso, ¿quién rayos no vio las horribles películas live-action? Esas en las cuales Bill Murray está casteado como el gato por accidente, porque creía que eran los hermanos Coen dirigiendo un Garfield diferente al gato gordo naranja que come la hazaña y odia los lunes. Con esta tendencia que hay de traer personajes del pasado y modernizarlos y que terminen dando cringe, yo sentía que nuestro gato panzón favorito estaba perdido. Antes los ponían a rapear, ahora les ponen un celular en mano y los hacen influencers. Que Garfield dijera Reese o Yeet mientras suena Billie Eilish y Taylor Swift de fondo. Eso no pasó. En todo caso, Garfield fuera de casa parece una cápsula del tiempo, porque vi esto y me hizo volver a sentir como un niño. A muchos nos encanta criticar las caricaturas modernas y mirarlas con condescendencia. Ah, pensando que lo que a nosotros nos tocó, eso siempre va a ser mejor. Pues mira, si tú piensas así, la neta te recomendaría enormemente Garfield. Es algo muy simple, muy, 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 muy simple y repetido, pero muy bien hecho. Esto no es nada más que un episodio de Garfield y sus amigos, pero largo, con animación moderna y voces de celebridades. Y vaya que conservan ese encanto inigualable. Garfield fuera de casa, uné al icónico gato con su padre por primera vez. Te cuentan el origen de su abandono. Y como Vic, regresa a su vida, buscando su ayuda para saldar una deuda. Así, pudiendo revisar su relación y entender qué salió mal. ¡Yey! ¡Odié a un dios! Ya no es un perro poco inteligente, ahora es descrito como curioso y muy astuto. ¡Ay, yo lo quiero mucho! ¿Sabían ustedes que Odi es un Beagle? Y que de hecho hay muchos Beagles famosos. Por ejemplo, está Snoopy, está Super Khan, también están los Beagle Boys, los enemigos del Pato Donald. Odi resulta ser un Beagle y obviamente está el más famoso de todos los tiempos, Gromit. No, 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 ese Gromit no, este Gromit. Este Gromit hermosito. Yo sé que la película de Garfield todavía no se estrena en Estados Unidos, pero sí me interesa mucho saber cuál va a ser su reacción. Ya que por donde quiera que lo pongan, dudo mucho que vayan a tener la misma experiencia que nosotros tuvimos en Latinoamérica. Porque, madre mía, tenemos que darle un reconocimiento a ese doblaje. Las versiones de Estados Unidos y Latinoamérica van a ser totalmente distintas. Neta, siento que es un experimento social que pongan a Chris Pratt como todos los protagonistas animados. Ya fueron Emmett, Barley, Mario, Garfield. Ok, ya, 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 ya estuvo bueno. Sí me intriga saber lo que Samuel L. Jackson hizo en el papel de Vic. ¿Cuál es la clase de química que estos dos habrán tenido? Pero es que no importa. Es incomparable al trabajo que hicieron Memo Villegas y Sandro Larenas individualmente y como equipo. Esto es el pic del doblaje. Es Sushi Delugarte quien lo está dirigiendo y básicamente su familia es una dinastía en este medio. Hizo un gran, gran, gran trabajo. Memo Villegas es el sucesor perfecto para el personaje. Tiene un tono de cimbre similar a Sandro y está dando una versión más joven mientras que el Garfield de antaño era más sutil, más irónico. Este tiene más energía, es más dinámico sin perder la nota del personaje. Y es que me encanta y me sorprende que un personaje que es cínico, flojo, aprovechado, nos pueda caer también. Pero bueno, esa es la magia de Garfield. Habla por todos nosotros cuando somos egoístas, pero lo hace con un amor y con un ángel que a mí me fascina. Ténganlo por seguro, Memo Villegas es mi actor favorito mexicano de la actualidad y no lo digo solamente por su trabajo como el comandante Harina, que sí, también es buenísimo, pero es su versatilidad en Dark Door lo que siempre me hizo reconocerlo. Para mí, él posee todas las cualidades que un actor debería de poseer. Y no saben lo feliz que me pone a informarles que el rey, Sandro Larenas, regresa como Vic, el papá de Garfield. Ay, no, otra decisión de oro. 40 años en el papel y su legado puede continuar. Vic es el gato de la calle que saca a Garfield y le enseñas el salvaje. Oh, madre mía, con tu respeto, qué bonita voz, señor. Escucho una versión alterna de Garfield en su interpretación y me encantan estos dos, verdaderamente crees que son familia. Y es más, algo inesperado. La cotorrisa como los Star Talents, lo hicieron muy bien. Yo no sabía que eran ellos hasta que me metí a ver en doblaje Wiki. Slavatsky, Ricardo Pérez, los dos interpretados muy bien y súper bien dirigidos. Le doy mucha importancia a las voces y hago hincapié en que hay una gran diferencia. Porque es que la dupla principal y la química y la relación, el vínculo que puedan llegar a ser es lo que hace o deshace esta historia. Garfield Fuera de Casa es una película extremadamente simple que ya has visto millones de veces. Tienen que formar un plan para robar un camión de leche. Conocen a un toro que los ayuda a cambio de que lo apoyen a recuperar a su novia. Y también tienen malos contra los que tienen que pelear. Todos los elementos podrían ser parte de una caricatura clásica de Garfield. Y no, no estamos viendo nada nuevo. Son muchas cosas que hemos mencionado dentro de este canal que se repiten a morir dentro de las películas de animación. Como la trama del mentiroso que cuando se revela todos sus amigos se van en su contra. La del equipo que se separa porque se pelean pero se unen al último acto para acabar con un mal mayor. La de la pareja dispareja que no se lleva bien en un comienzo pero luego van descubriendo algo nuevo de sí mismos en el otro. Sí, ya, esos elementos narrativos los hemos visto una y otra vez. Y aún así, Garfield es un ejemplo de que no tienes que reinventar la fórmula per se pero puedes hacer las cosas a tu propia manera. Darle tu giro, tu encanto. Garfield Fuera de Casa es un maravilloso ejemplo de Slapstick. La comedia de pastelazo. Todo lo que les he mencionado podría sonar como cosas que ya viste antes pero dan paso a que personajes sumamente encantadores se vean en situaciones de humor de pastelazo que sí te dan risa. Me la pasé bien si me ganaron. Es como cuando veía a Tommy Gary cualquier caricatura de antes. La verdad, me dieron ganas de tener una hija en ese momento para poder ver esta película con ella. Es Sony quien la está distribuyendo y deberían de mejor enfocarse en Sony Animations que en la rama normal porque las películas animadas sí le dan en el blanco. Bueno, últimamente porque solía haber una época muy oscura. Me gustan los personajes. Garfield hace un gran equipo con Vic y Odie es una maravilla. Me recuerda hasta Tocino de una película de huevos. Él realmente es muy inteligente. Es quien está verdaderamente al mando de la situación. Pero siempre se mantiene al margen porque ama Garfield. Lo seguiría a cualquier aventura. Javi Guillén es quien hizo la voz de perrito en El gato con botas 2 y ahora está haciendo todas las expresiones de Odie. Lo adoro porque es este tipo de personajes que no necesitan hablar para que los entiendas. Y es muy clásico de las caricaturas de antes. Igual, los villanos no son la gran cosa pero me gustaron. La gata es una desgraciada y amo como la película los presenta como animales manipuladores y narcisistas. A los perros también como fieles sirvientes que harían todo por ellos. Les digo, la cotorrisa, Nolan y Roland son una buena dupla por su cuenta. La clásica del grande tonto y el chiquito histérico como las dos ratas de lo que el agua se llevó. Me encanta lo que hicieron con el charpey como la piel se le movía. Chicos, yo me la pasé súper, súper, súper bien viendo esto. Además de que por todos los altos del humor me sorprendió que también tenían bajos y son capaces de sacarte tus sentimientos. Yo lloré, yo les juro que yo lloré, yo sí lloré. Perdónenme, soy un ser sensible, amo a los animales, verlos sufrir me duele. Hay momentos con Garfield y Bico hasta con John que sí me hicieron sudar por los ojos. ¡Oh, oh, John! Edson Matus lo interpreta muy bien. Y neta, yo soy John. Cualquier persona que tenga una mascota es John. Tiene esta subtrama muy linda a la que a veces cortamos de cómo está busque y busque desesperadamente a Garfield. Esencialmente lo vemos sufrir cada parte de la película pero me gustó. Te hace reír el amor y el miedo con el que ve a sus niños. Me encanta vivir en un mundo donde los estilos puedan asemejar un híbrido bueno y bello entre el 2D y el 3D. ¡Vales madre! Son los diseños originales pero con más volumen, con texturas, con iluminación de primera. Neta, la película no pudo haber lucido mejor. Mira, no creo que sea una película como The Eerie que posee un mensaje profundo y misterioso que te cambia la vida. Tampoco es como un Spider-Verse que la animación revoluciona el medio. Pero, sí, es excelente manteniendo el espíritu de las caricaturas de antes con el ingenio, el humor de pastelazo y toda la diversión de siempre. La neta, si yo fuera papá, vería esto con mi hijo. Sin duda alguna. Tiene un muy buen ritmo y todo lo que los adultos y los niños podrían necesitar para pasársela bien. Y por eso, mi calificación final para Garfield fuera de casa es un 7.5. Pero bueno, esa es mi opinión y aún es tu turno. Mi hermano, Aarón Castro, te mando un abrazote. Definitivamente te debo un vaso de leche. Yelitza Anaí García, qué bonito nombre, gracias por ponerlo completo. Te mando un besote, Yelitza. Espero que la próxima vez que nos veamos tengas una lasaña entre las manos. Y Maru Gauna, a ti no te voy a pedir ni leche ni lasaña. Tú, tú trae tu nombre. Te veo pronto. Le doy un enorme agradecimiento a todos mis hermosos miembros del canal. Y si tú también quieres formar parte de esta lista y llevarte todos los beneficios, pica el botón de unirse acá abajo. Como siempre, muchísimas gracias por ver este video. Y no sé tú, pero yo no estoy lleno. Pícale acá.